Mi nombre es Rafaela de Herrera y Torreinosa, nacida en Cartagena de Indias en 1742. Procedo de una noble familia de honda tradición militar. Fui hija del capitán de artillería español José de Herrera y de la mulata María Felipa Torreinosa. Mi padre era comandante del castillo de San Sebastián del Pastelillo, fuerte externo de Cartagena de Indias, quien se había destacado como artillero en acciones contra los ingleses en 1740 y 1741. Mi abuelo era el brigadier Juan de Herrera y Sotomayor, destacado ingeniero militar y fundador de la primera academia militar de matemáticas de América. Estudié en un colegio franciscano y pasé mi infancia en Cartagena, hasta que, en 1753 mi padre fue destinado como comandante del Fuerte de la Inmaculada Concepción, en el río San Juan, provincia de Nicaragua. Mi padre había procurado educarme no sólo en ejercicios varoniles como el manejo del cañón, sino también en el honor, en la fe y en un ardiente amor por la patria. En 1762, como consecuencia del pacto de familia entre Carlos III y Luis XV, el imperio español se encontraba en guerra con la nación británica. El reflejo de la guerra no se hizo esperar en las provincias, provocando invasiones y saqueos por parte de los ingleses y zambos mosquiteros, cada vez con mayor atrevimiento, por el río San Juan, desaguadero del Gran Lago y llave de la provincia de Nicaragua. Exploradores, navegantes, gobernantes, ingenieros y científicos españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses de la época, coincidían en que Nicaragua, al igual que el Istmo de Panamá y el Istmo de Tehuantepec, presentaban las características idóneas para la construcción de un canal interoceánico. Con el fin de impedir el paso por el citado río, se había construido el castillo de la Inmaculada Concepción de la Concha, en un recodo de la ribera y sobre una colina a cuyos pies se extendía un pueblo con su nombre. Nicaragua era uno de los principales objetivos de los ingleses, por lo que el gobernador inglés de Jamaica, William Henry Littleton, recibió instrucciones de preparar una invasión a través del río San Juan. Así, el castillo de la Concepción se esperaba lo peor, especialmente porque mi padre, comandante de la fortaleza, estaba gravemente enfermo. En su lecho de muerte, juré solemnemente defender la fortaleza, aunque de ello dependiese mi vida. Finalmente, el 17 de julio, tras morir mi padre, asumió la comandancia interina del alférez Juan Aguilar y Santa Cruz. Tras las primeras hostilidades e intimidaciones efectuadas por los enemigos, los ingleses, conocedores de la muerte de mi padre, enviaron hombres a solicitar la llave del castillo, con la promesa de no hacer daño a nadie. Temerosos, los soldados negros y mulatos que la guarnecían, estaban dispuestos a entregárselas. Yo, al ver lo que estaba ocurriendo, animada por el espíritu de mi padre y de mis antepasados, y conociendo el riesgo al que exponía mi honor y virginidad, me opuse fuertemente a tan pública deshonra, así que, con el fin de ponerle remedio, ordené cerrar la puerta del castillo, tomé las llaves, coloqué sentinelas y formalicé el protocolo del santo y seña. Los ambos ingleses se encontraban ubicados frente al castillo. Tras oírse a las cuatro de la mañana un tiro de pedrero río abajo, se presentó el enemigo. A las once de la mañana aparecieron siete grandes piraguas que, disparando nueve tiros de pedreros desembarcaron tropas en la orilla sur del río. A las tres de la tarde, tras una inspección río arriba y río abajo, pudimos reconocer, puesto en cordón, al enemigo. Fue en este momento cuando solicité licencia a nuestro teniente para dispararles. Tras el tercer cañonazo que dirigí contra la tienda del comandante inglés, quedó este muerto y toda su gente en confusión. Enfurecidos por la muerte de su jefe, los ingleses cizaron siete banderas y emprendieron con saña el ataque al castillo, continuándolo durante toda la noche, pero nuestra guarnición, entusiasmada por mis acciones, opuso enérgica y valerosa resistencia causándoles grandes pérdidas en hombres y embarcaciones. El 3 de agosto, después de seis días de asedio al castillo y de sucesivos combates, advertimos que, aunque en los puestos de los enemigos estaban varios fuegos encendidos, no se veía hombre alguno, si bien, río abajo se vieron varios cayucos que, con gente, andaban talando los platanares. En ese momento ordené realizar una gran carga cerrada dentro de la montaña, lo que provocó la improvisada y precipitada retirada de los enemigos, sorprendiendo incluso a cuantos estaban avistando desde la fortaleza. El hecho de que el enemigo se retiró precipitadamente, se confirmó cuando con la llegada de las piraguas de guerra y otras embarcaciones venidas de Granada, se hizo un registro hasta el embarcadero en donde se habían establecido los ingleses. Desconocemos el número total del que se componía su ejército, pero se hace juicio que, si no llegaban a quinientos, fueron muy cercanos a esa cifra los que atacaron el castillo. Por noticias posteriores dadas por un prisionero salido de Costa Rica, proveniente de los campamentos del enemigo, se ha sabido que, con treinta y cinco piraguas, cuatro inglesas y las restantes desambos mosquiteros, subieron por el río San Juan para atacar el castillo. Con el Tratado de Paz, iniciado en Fontainebleau y firmado en París el 10 de febrero de 1763, se libró a Nicaragua de sufrir nuevas hostilidades por parte de los ingleses. Por otro lado, La Habana y Manila, que habían sido previamente capturadas por los ingleses, fueron devueltas a España a cambio de cederles la Florida. Años después de este evento, entregué mi mano al granadino Pablo de Mora, diez años mayor que yo. Posteriormente, y tras haberme quedado viuda y madre de cinco hijos, dos de los cuales estaban lisiados, viví sumida en la pobreza, a pesar de haber evitado que los piratas ingleses penetrasen en Granada, le prendieran fuego, saquearan la ciudad y secuestraran a sus mujeres, como eran sus costumbres. Mi reconocimiento no llegaría hasta que, el 11 de noviembre de 1781, y a instancias del presidente de la Audiencia de Guatemala, Matías Gálvez y Gallardo, el rey me concedió una pensión vitalicia en consideración por tan señalado servicio, en atención también, a los prestados por mi padre el capitán de artillería don José de Herrera, fallecido en el mismo castillo del río San Juan, y por mi abuelo el brigadier don Juan Herrera, director general de ingenieros. También me concedió el rey, según real orden fechada en San Lorenzo el 8 de octubre de 1781, dos sitios ubicados en la jurisdicción de Carazo y en la particular del pueblo de Santa Teresa, llamados la Trinidad o Concepción el primero, con seis caballerías y 250 cuerdas, y la calera o el huacaste el segundo, con siete mil caballerías y 69 cuerdas. Fallecí en Granada, Nicaragua, en 1805, a la edad de 63 años. Gracias por ver el video.